¡Viva la comunidad campesina de Zapampa! ¡Viva! ¡Alejos los corruptos! ¡Viva! ¡Viva la comunidad campesina de Zapampa! ¡Viva! ¡Palmas! ¡Palmas, carajo! Llegaron en protesta y exigían que el alcalde del distrito de Chilca, Carlos de la Cruz, los atienda, tras los constantes conflictos en su comunidad campesina de Zapampa. ¿Qué es la de ustedes el día de hoy? Es que el alcalde se mete en nuestra comunidad. Él no tiene por qué meterse en nuestra comunidad. La comunidad es autónoma. Hemos elegido a nuestra gente municipal y él está desconociendo. Él no tiene derecho a por qué desconocer a nuestra gente municipal. Por eso estamos viniendo a hacer marcha para reclamar al alcalde. Que si han creído ese alcalde, en vez que luchen contra la pobreza, se mete en nuestra comunidad, nosotros que somos comuneros. Los manifestantes refieren que los que han denunciado por años como traficantes de terrenos, hoy trabajarían en la municipalidad de Chilca, como Chuquillanki, Berta Gamarra y Nancy Rojas. Así también reclamaron por el juez de paz, que estaría enquistado en el cargo, el señor Vilcao Amán, por más de ocho años. El juez de paz actual tiene ocho años en el poder. Nosotros sabemos con qué documento se basa la señorita de Odajup para que no le remueva del cargo o no haga elecciones, señorita. El juez de paz ahora es un corrupto. Ha dado muchos papeles para... Vilcao Amán, su apellido es Vilcao Amán. Me dice que la señora Chuquillanki también está trabajando. El señor este... ¿Cómo se llama? Chuquillanki, Chuquillanki. Él está trabajando en la municipalidad. ¿Qué es el señor Chuquillanki? Es un tremendo traficante de terrenos. Berta Gamarra también. Berta Gamarra también. Sí, Berta Gamarra. Ellos están trabajando acá en la municipalidad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo se van a acabar los corruptos? Los comuneros de Azapampa realizaron su protesta y luego ingresó una comitiva al despacho del alcalde por más de dos horas, por lo que luego se dirigieron al Poder Judicial a pedir que se intervenga en el problema. Ellos advierten que de no dar solución a sus reclamos serán más radicales en su lucha. Este es el agente municipal de Ciudad Lipio y no le hemos dado ninguna respuesta. ¡No es el agente municipal de Ciudad Lipio! ¡No es el agente municipal de Ciudad Lipio! ¡A la comenta municipal de Ciudad Lipio! Gracias.